Nunca sabía Nunca sabes lo que tienes hasta que un día lo pierdes Nunca sabes cuánto vale hasta que otro se adelante Quizás ni te paraste a pensar lo que tenías Hasta que tú te viste sin el suelo de rodillas Aclamando a tu Padre con dolor en el corazón Rogando por tus hermanos y por mis hermanos en Dios Perdonarme en este día por no haber yo valorado La gracia que yo tenía estar sentado en ese banco Escuchando oraciones que elevaban mis hermanos Escuchando la palabra que se predica a diario Las costumbres hacen hábito, vamos hoy a valorarlo El vernos cada día en este culto diario Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Que nos cuida, no nos suelta, no nos deja de su mano Tenemos al Dios más fuerte que siempre está a nuestro lado Bendiciendo y adorando al Señor tres veces santo Que nos cuida, no nos deja, no nos suelta de su mano Tenemos al Dios más fuerte que siempre está a nuestro lado Gracias a Dios estamos todos unidos Celebrando este culto y ser bendecidos Por el poder de su santo espíritu Lleno usted, sin vana gloria Sin envidia, sin rencor Verte crecer para mí será una escuela Que aplicaré a mi vida A ver si se me pega algo Que pueda alimentar mi vida Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Que nos cuida, no nos deja, no nos suelta de su mano Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Que siempre está a nuestro lado Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Que nos cuida, no nos deja, no nos suelta de su mano Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Que nos cuida, no nos suelta, no nos deja de su mano Bendiciendo y adorando a ese Dios tres veces santo Tenemos al Dios más fuerte Que siempre está a nuestro lado ¡Oooh!